El Hardcore salvó mi vida El Hardcore me ha hecho la persona que soy El Hardcore ha hecho mucho por nosotros Acá crecimos Acá hemos cumplido nuestros sueños Acá encontramos una familia La fuerza del Hardcore es tan potente Que también puede transformar la vida de quienes más lo conocen Este 9 de marzo nos sumaremos a diferentes ciudades del mundo Para apoyar y difundir las actividades del Hardcore Health in the Institute Todas las utilidades de conciertos serán destinadas para impulsar Descampamientos médicos del Hardcore Health Foundation en Kenia Recuerda que por cada 6 personas es un purificador de agua más para ellos ¡Suscríbete al canal!